Desde marzo de 2024, el cuartegen al terrestre de alta disponibilidad como NRDC está desplegado en una misión internacional en Eslovaquia, implementando el concepto de disuasión y defensa de la OTAN, haciendo visible el compromiso de España en la defensa del flanco este de Europa y demostrando su capacidad para liderar organizaciones operativas multinacionales. HQNRDC Spain, bajo control operativo de Joint Force Command Brunson, ha desplegado un elemento avanzado de cuerpo de ejército o Core Forward Element por sus siglas en inglés CFE. Este elemento es de composición flexible y está adaptado a la misión. Su cometido es enlazar con las Fuerzas Armadas de Eslovaquia, Hungría y República Checa y con el resto de entidades de la OTAN en el área de operaciones, proporcionando al Teniente General Jefe del HQNRDC Spain y al resto de su Estado Mayor la información que le permita mantener la conciencia de la situación sobre el terreno. Con este despliegue, el cuartel general terrestre de alta disponibilidad contribuye a aumentar el prestigio internacional de las Fuerzas Armadas una vez más.